Bueno, pues un año más, una temporada más, gracias al esfuerzo de estos directivos que están trabajando todos los días para que este proyecto sea una realidad, cerca de 300 deportistas, entre futbolistas, técnicos, delegados, directivos y todos los que forman parte de esta gran familia del Club Deportivo Rota, pues esto otro año más es una realidad, es una realidad que el deporte sea el punto de mira de una sociedad como la Roteña. Esto es de verdad como la Roteña, no la Unión Deportiva Roteña, no confundirse, ¿vale? Bien, que después habéis mucho mal entendido. ¡Viva el Rota! ¡Ay, ay! ¡Bravo, bravo! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Haya ambiente, haya ambiente! Bueno, pues ya que estamos aquí en esta armonía, en estas ganas de divertirnos, pues vamos a presentar, pero eso sí, padres, madres, os voy a pedir un fuerte aplauso cada vez que salgan vuestros niños al campo, no solamente los vuestros, todos, inclusive a los del primer equipo, ¿eh? que es vuestro equipo representativo. Vamos a empezar de los juveniles para abajo. Vamos a tomar, puesto aquí en el campo que Manu os va a dirigir y después pues tendremos aquí unas palabritas de vuestros representantes. Bueno, pues vamos a empezar con el Club Deportivo Rota Juvenil, un fuerte aplauso, vamos saliendo. ¡Vale! Bueno, venga, que estos aplausos para... ¡Vale! 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 Club Deportivo Rota Cadete A, Antonio, vamos pasando, vamos preparando ya el cadete B, Antonio, Diego, Antonio Campos, Cristian Soto, Carlos González, Luis Miguel, Juan Pedro Caballero, Fernando, Gabriel Díaz, Francisco José, Abraham Niño, Carlos Rodríguez, Isaac, Manuel Jesús, Michael, Ignacio, Alberto, Pablo, José Antonio González, entrenador Enrique Martín Bejarano, delegado Antonio Paredes, un fuerte aplauso. Vamos, estamos preparados los cadetes B, sí, vamos, venga, y ya preparados, preparados en línea, en los voces, para el infantil que sale después, Vale, venga, un fuerte aplauso para el Club Deportivo Rota Cadete B, con Antonio, Cheito, Alexis, Ángel, Luis, Adrián, Breki, Antonio Bejarano, Matius, Iván, Iván, Marco, Juan Jesús o Juan José, Víctor, Fran Lorenzo, Brian, José Luis Méndez, Leo Gómez, Marco González, Jaime Marcos y José González, entrenador, don Antonio Niño, delegado José Manuel Barba, un fuerte aplauso. Bueno, estamos preparados, levántense ya, el infantil, vamos, el infantil A, vamos a ver, Germán, entrenador, vamos a empezar con el entrenador, Juan Lu, Polo, vamos, vamos, Álvaro, Patricio, Carlos, Nico, Juan Carlos, Julio, Marrufo, Alberto, Tato, Alvin, Carabot, Alex, Navarrete, Mario, Julio, Nico, Manrique y Samuel, el delegado. Vamos, el infantil B, ya está preparado, vamos, sí, qué pasa, no hay padres del infantil B aquí o qué, ah, vale, 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 yo qué sé, mujer, venga, vamos, porque se vea esa plaza. Bueno, pues, los porteros dicen que está aquí por Manuel García Leysen y los jugadores, Juan Jesús, Carlos Gómez, Eloy Álvarez, David Domínque, Oscar Ruiz, Ezequiel, Manuel Gómez, Mario, Antonio Arana, Carlos Caballero, Iván Macías, Roberto Rodríguez, José Granado, Nicolás, Daniel, Rafael Luis, Alberto Cayetano, Geray, Ángel y Helio, el entrenador, Eloy Bolaños, el delegado, segundo entrenador, José Carlos Herrera. Y ya estamos preparados, Alevín A, de don Lolo Barba y de don Juan Barba, estamos preparados, no hay padres aquí del Alevín A, sí, 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 poquitos hay, eh. Vamos a ver que está aquí con Javier García, Alejandro, Adrián, Marlon, Ezequiel, José Ángel, Manuel, Álvaro, Daniel Martín, Geray, Acuña, Abraham y Antonio. Vamos, un fuerte aplauso, que he visto muy cortito ese aplauso. Y ya está preparado en voce, con la ignición puesta el Alevín B, venga, vamos a empezar el Alevín B. Oye, que el Alevín B, hay aquí una chuletilla que no sé yo cómo va a salir esto, eh. El Alevín B, el Alevín B de Manuel Villalustre y de David y de Michael López, vamos a ver. Jaime Méndez, Alejandro Campaña, José Luis, Cristian, Álvaro Pérez, Máximo, Moisés, Elías, Jorge, Mario Ramos, Carlos López, Alfonso González, Alejandro y Aarón. Y José Pérez, como yo, ¿quién es José Pérez? ¿Tú? ¡Hala, colega, como yo, José Pérez! Es que nadie me conoce, que yo soy Pepe Leñero, también me presento de paso, eh. Bueno, el Benjamín, ¿está preparado ya el Benjamín o no? ¿De verdad que está preparado el Benjamín? ¡Vamos, pasando el Benjamín! ¡Vamos! Ese aplauso para los Benjamines del Club Deportivo Rota. Alejandro Elíces, Mario Bernal, Juan José, Manuel Sánchez Romero, Pablo Peña, Gabriel Márquez, Cristian Hernández, Ismael Bravo, Raúl González, Ale, Asier Patino, este es Vasco, Javier Palacios, Alberto Villar, Hugo Márquez, Iván Bernal Potoco, entrenador, Josemi, Semi para los amigos, y Juan Rebollo, el segundo entrenador, Pablo Arjona, el delegado, un fuerte aplauso para ellos. Y ya estamos preparados los pre-Benjamines A. ¡Vamos, vamos, vamos saliendo! Gonzalo Florido, Lorenzo Niño, Giovanna Kennedy, Víctor Gómez, Diego Escobar, Gonzalo Alonso, Juan Cancio, Alberto Villalústeres, Hugo Domínguez, Hugo Bejarano, Pati, Álvaro Alarcón, Antonio, entrenador, Juan Cancio, delegado, Víctor Arjona. Iván qué? ¡Es Iván Cancio! ¡Estás equivocado el de las chuletas, señores! ¡Es Iván Cancio, eh! ¡Que le ha dicho el niño, vale! Un fuerte aplauso para Iván Cance, hombre. El pre-Benjamín B. Vale. Oye, a ver si le compramos al delegado una camiseta, ¿eh? Que no había de su talla. ¿Habéis dado cuenta, no? Es que el niño, hay que ver el niño lo que come, ¿eh? Y para Julián Niño. J. Kai. Adrián Elíces. David Milán. Bartan. Mario González. Álvaro Sánchez. Samuel González. Daniel Barrera. Pablo Martín Bejarano. Alejandro Izquierdo. Walid Rebollo. Cristian Patino, entrenador. Alberto Iglesia. Y el delegado que no lleva camiseta, David Milán. Vale, bueno, pues venga, vamos a ponernos de pie. Que nos espera el Villamartín el domingo, que hay que ganar. Hay que ganar. Y encima tenemos que sacar un buen resultado. Y contamos con Jesús. Pablo Barba. Dani Reale. Morales. Pedro Mateo. José Pablo Chacón. Segundo entrenador, Edu Galve. Bueno, y ahora por último, y ahora sí que quiero que ustedes se rompan las manos dándole, dándole un fuerte aplauso al futuro del Club Deportivo Rota Los Pitufos. Vamos. 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 Semi. Roberto. Fabio. Josep. Joaquín. Enzo. Carlos. Iker. 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 Cristian. Carlos. Pedro. Juan. Mario. Y Lucas. Entrenador José Márquez. Vitu. Segundo entrenador, Dani Reale. Vamos. Venga. Bueno, pues vamos a pedirle a los distintos representantes del club, en este caso a don Antonio Reales como director de la cantera, director de las escalas inferiores, a su presidente Antonio González Gatón y al representante del Ayuntamiento, delegado de Deportes, don Francisco Corbeto Carrasco. Bueno, pues les pedimos aquí que compartan un momento con nosotros y vamos a, antes que nada, vamos a agradecer al Centro Médico Costa de la Luz, que se preocupa de la salud de todos los equipos del Club Deportivo Rota. Ahora, ellos han dotado de un botiquín bastante bien puesto para que vuestros niños estén siempre protegidos en el campo. Está aquí el botiquín Guillermo Larraza, el gerente del Centro Médico Costa de la Luz, que va a venir en un momento y se va a hacer entrega de este botiquín en representación al presidente del Club Deportivo Rota, Luis González Gatón. Ahora no me he equivocado, Luis. Ahora no. Muchas gracias, Guillermo, porque una de las cosas más importantes que hay es la seguridad, pero si ya hablamos de pequeño ya no creo que sobran las palabras. Y muchas gracias por este gesto de dotar a todos los equipos del Club Deportivo Rota con un buen botiquín, un botiquín que puede en algún momento salvar a algún chiquillo de alguna dolencia. Muchas gracias. Para nosotros es un placer colaborar con vosotros y que tengáis muchos éxitos en la temporada y que no utilicéis los botiquines. Que nos hagan falta, que nos hagan falta. Exactamente, por lo pronto que nos hagan falta, pero si no, ahí está este botiquín y sobre todo eso, que muchas empresas debieran también hacer como hace el Centro Médico Costa de la Luz, ¿no? Apostar por el deporte, apostar por los chavales y apostar por el futuro de una sociedad como esta, ¿no? Claro, nada, para nosotros es un placer. Vuelvo a repetir y lo que necesitéis, pues aquí nos tenemos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el Centro Médico Costa de la Luz. Bueno, un fuerte aplauso, que él no es mucho de palabras, es más de meter goles. Máximo goleador de la categoría es más de una ocasión. Y que este año se va a salir del pellejo, como se puede decir. Bueno, pues venga, agraza el pellejo hablando aquí para todos los chavales y para todo el público que está aquí esperando tus palabras. Yo estoy de poquitas palabras, pero bueno. Nada, darle la enhorabuena a los chiquillos sobre todo, por iniciar algo bonito, que jugo a furbo durante muchos años. Y nada, yo sigo aquí, te voy a dar un poquito de porculito hasta que pueda, me encuentro bien. Ilusión por jugar otro año más con mis compañeros. Hay un proyecto bueno este año. Y nada, poco más que decir. Enhorabuena a todo el que esté aquí, que esté presente, que jueguen con mucha ilusión, que es lo que hace parte para esto. Y nada, un saludo a todos y gracias por estar aquí. Bueno, pues esperemos, David, que metan más goles que hablan, ¿eh? Esperemos, esperemos. ¿Cuánto nos va a prometer para esta temporada? Bueno, depende del míster, a veces me hace jugar mucho. Este hombre que está allí, último de la derecha, que es el que manda aquí en la plantilla. Y mientras que yo juegue, yo prometo goles. Ahí está. Reto, un aplauso para David Villalba. Oye, ¿qué pasa? ¿Que es del puerto y no le aplaudimos, Ken? Pues vuestro entrenador, el entrenador del Club Deportivo Roca. Lo primero te ha dado el... te ha echado el guante, ¿eh? David Villalba. Le dice que te promete goles y lo pone a jugar. ¿Tú qué me dices de él? No me había enterado porque no me he escuchado allí muy bien. Pero, hombre, si no juega, no puede meter goles. Evidente. Ahí va. No, yo lo único que... el que esté mejor en forma y el que trabaje, pues es el que va a jugar. Y la verdad que ahora el tema de la costa es que la gente aquí en Rota se incorporan tarde a los entrenos. En julio, agosto hemos tenido pocos efectivos. Y ahora, pues, estamos recuperando a casi todo el mundo del grupo. Y ahora es cuando prácticamente estamos confeccionando el grupito. Trabajo no va a faltar porque hay un grupito muy bueno. Y vamos a intentar ver si podemos, por lo menos, hacer la misma campaña que hicimos el año pasado, que va a ser muy difícil porque el listón, el entrado de antes, lo ponemos bastante alto. Pero yo lo que sí garantizo es que va a haber trabajo y empeño. Y en eso no va a faltar, ¿no? De que los chavales, por lo menos, están trabajando. Y yo estoy muy contento con el trabajito. Y poquito a poco yo creo que se va a dar refrendado el trabajo que estamos haciendo. Pues nada, mucha suerte, ¿no? Al Club Deportivo Rota, a tu encarador, porque tu destino está ligado a lo que tengamos en este club. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de seguir con el turno de palabras, os voy a advertir una cosa, por favor, que me lo han dicho ya unas cuantas de veces. Cuando vayamos a hacer la foto de los equipos, por favor, que nadie entre en el campo a hacer fotos. Ya se les va a pasar cada foto a todos ustedes por medio del delegado. Y, por favor, que tampoco se pongan detrás de la portería para que se vea la foto lo más limpia posible. Si nos ponemos todos detrás, pues se ve ahí, pues, pues... Hombre, que no está bonito. ¿Me entendéis, no? Os vamos a dar la foto. No preocuparse, vais a tener una foto profesional, limpia. Contad con ella, ¿vale? Bueno, pues, el delegado de la cantera, don Antonio Reales, es el que va a hablar ahora en esta ocasión. Este es uno de los que tiene un problema más grande, porque lleva a fiar de todos los equipos que lleva. Y, bueno, ¿qué le vamos a decir a estos padres, a estos niños, para esta próxima temporada? Bueno, pues, decirle que el colaborador es con el Cuyo Deportivo Rota, que es importante, que es una alegría ver aquí a tanta gente aquí haciendo deporte, y que nuestra emoción es que intentemos, por lo menos, ayudar al Cuyo Deportivo Rota a salir adelante en la situación que estamos, que es muy delicada, pero que yo creo que con la ayuda de ellos vamos a seguir adelante, porque gracias a los padres que están aquí en la cantera, a los abuelos, a los tíos y todos, nosotros sigamos adelante, gracias por la invitación, ¿vale? ¡Brava! Pues, muchas gracias, y ahora le toca el turno de palabras al presidente don Luis González Gatón. Hombre de pocas palabras, pero el otro día me sorprendió en la presentación del trofeo, vamos a ver si hoy también está tan explícito don Luis. Buenas tardes, buenas tardes al delegado de Deportes, que se encuentra con nosotros. Yo solamente voy a decir dos otras puntitas nada más. que para mí es un orgullo que cada año esto va para arriba. El año pasado teníamos 11 equipos, este año tenemos 12, y si puede ser para el año que viene y podemos tener 14, pues mejor todavía, ¿por qué no? No se oye. Ahora sí. Bueno, si para el año que viene tenemos que tener 13 equipos, tendremos 13 equipos, y si tenemos que tener 14, tendremos 14, porque nosotros nos dejamos volcando con los niños, que al fin y al cabo es lo que nos mantiene, puesto que son los que aporta, por desgracia, son los que aportan algo para las fichas, para los desplazamientos, para muchas cosas, para pagar el trofeo. Y desde aquí mi agradecimiento a todos los que están ahí en la tribuna, les doy las gracias sinceramente, porque yo creo que son los portadores de que estemos donde estamos. Así que, buenas tardes, bienvenido, y a través de mis vecinos, gracias. Bueno, pues nos queda para cerrar el acto, el delegado de deporte, don Francisco Corbeto Carrasco, que nos va a decir una palabrita. Bueno, don Francisco, viendo este ambiente hay que seguir trabajando por el deporte. Buenas tardes a Luis, a Antonio, a los entrenadores, jugadores, a los padres, a los abuelos de todos los niños. Sí, la verdad es que para mí es un pellizco, muy, 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 muy grande, porque yo he tenido la suerte de estar nueve años como entrenador del primer equipo en este acto, y es lo que más me gusta, ¿no?, entrenar. Ahora, por circunstancias, está el cuarto año que estoy en esta presentación, y para mí puede ser uno de los momentos que tiene un pellizquito, porque he dejado de hacer una cosa que te gusta, y es estar aquí con todos los chiquillos. Decirle al entrenador del primer equipo como él ha dicho, que es difícil, pero que ahí se está para abatir ese cuarto puesto que hubo el año pasado. Desearle suerte, que va representando a la Villa de Rota por toda, el tercer puesto, sí, es verdad, va representando a la Villa de Rota por Huelva y por toda la provincia de Cádiz, a los monitores y entrenadores de las escalas inferiores que tienen el futuro de la entidad en vuestras manos, que lo más importante para los niños son los estudios, y luego el deporte, que se centren en los estudios, y con los estudios luego tendrán sus horas de partimiento y de, para divertirse jugando al fútbol, que es lo que les gusta. A los padres y a las madres, por, sabemos que hoy, con el tiempo que hay, está bien, pero que durante todo el invierno se ven aquí en la forestal, en el polideportivo, o incluso en las instalaciones de Costa Ballena que tenemos, que son las que utiliza el Rota. Son tantos niños, como ha dicho el presidente, más de 300 niños que en estas instalaciones no dan cabida y tienen que utilizar la forestal, el pabellón cubierto del polideportivo y el campo de Costa Ballena más este. Felicitar por el trabajo que ha hecho hace dos meses con el festival al rumbo, el campo se quedó bastante estropeado y el trabajo que ha hecho la directiva para traerlo y que sea una referencia en el estado de este campo en toda la competición. Muchas gracias, suerte, y como ha dicho también a Guillermo, que no solamente colabora Costa de la Luz con el Club Deportivo Rota, sino con los mayores de la localidad en el programa de ejercicio físico adaptado y Geranto Ignacia. Gracias y buena campaña a todos los equipos del Club Deportivo Rota. Bueno, pues muchas gracias por las palabras del delegado de Deporte, don Francisco Corbeto Carrasco, en representación del Ayuntamiento de Rota, el máximo colaborador también del Club Deportivo Rota, que también hay que recordarlo.